hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer un ramo de dulces para esto vamos a usar dulces de tu preferencia papel de seda o china también usaremos palitos de madera una cartulina y listones los que a ti te gusten vamos a marcar 5 centímetros de diferencia para cortar los palitos apóyate de un cúter y así vamos a tener tres medidas diferentes vamos a unir estos palitos a los dulces usando una cinta adherida voltea los dulces y pégalos con esta cinta fíjate que tenga suficiente para que no se vayan a separar vamos a unirlos usando nuevamente la cinta alrededor de los palitos de madera vamos a cortar la cartulina en forma cuadrada y cortamos el sobrante vamos a doblar las esquinas hacia el centro y después regresamos esta esquinita hacia la orilla para que nos quede el doblez de esta forma y vamos a fijar con nuestra cinta adherida aquí usaré papel bond para cubrir los palitos en la parte de abajo puede ser papel bond o puedes usar papel periódico colocamos nuestros dulces en la cartulina que acabamos de doblar y la fijamos en la parte de abajo el papel de seda que voy a usar va a ser en color rosa y blanco y estos los voy a cortar en cuatro partes vamos a unir una de las piezas blancas con una pieza rosa y formaremos un tipo de abanico fijamos estos abanicos y los volteas para fijar también la parte de atrás de estos abanicos hice cuatro piezas vamos a poner dos de estas piezas en la parte de atrás fijamos y los otros dos abanicos los pondré en frente esto los voy a abrir un poquito en el centro y los fijamos al ramo el sobrante de la cartulina lo voy a doblar hacia la parte de arriba y vamos a cubrir esta parte de abajo con otro tramo de papel de seda o papel china en color rosa los listones gruesos yo usé una medida de 60 centímetros y para los listones más pequeños usé 50 centímetros de largo vamos a fijar el moño en la parte de en medio con silicón caliente y así voy a hacer cada uno de estos moñitos para armarlo vamos a usar el listón más grande y vamos a ir pegando encima los otros listones de más grande a más chico aquí en el centro voy a poner este listón delgadito y ya queda listo nuestro moño ocuparé una de las cintas que nos sobró de los listones voy a ponerla alrededor de nuestro ramo pego con silicón caliente y encima nuevamente pongo silicón caliente y pego el moño así ya nos queda listo nuestro ramo de dulces espero que este vídeo te haya gustado y si fue así regálame una manita arriba y suscríbete al canal cuídate mucho y nos vemos en el siguiente vídeo ok, bye bye chau 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 chau